Al hermano chamullero, al que nunca le clavan erre, al sensible, al que vive en cuero, al familiero, al que es único, al que está medio chapita, al cabeza dura, al que nunca sale antes de las 2 de la mañana, al hermano cuida, al que le gustan todas, se enamora, se desenamora, se enamora, al que nunca cierra el pico, al que transpira en el gimnasio, al que guarda mis secretos, al que le encanta la música, al melliza, al soltero, al que vive con sus amigos, al que besa, a él que le gustan todas las colas, al que vive joda y vuelve hecho mierda, al que se supera, al que no cambiaría por nada, a vos, en todas tus formas, te adoro.